Hola chicos, hoy estamos aquí para un vídeo de Fortnite, vamos a tratar de caer en la presión, a ver que nos separa el día aquí dentro, a ver si conseguimos salir vivos de la presión, la presión es un sitio complicado para matar gente, sinceramente, no sé si aquí es donde está el cofre, sí, aquí hay cofre, pues vamos a tomar esto de primeras, para partir con un poco de ventaja, no tengo munición, mucho más acá, no es vulgar, que repunte en algún tipo de ventaja de colonia, es un poco más que v I,com. Administrante que dicen algo del tuque, ¿ trop o? analogy мой. el ser con el campo Vale, aquí tenemos a otra persona Vale, no tenía armas Vale, otra Vale, el cofre está de ese lado Vale, de momento Llevamos tres bajas en la prisión Tenemos escudo Tenemos un kit médico De momento no pinta mal Pero bueno, vemos que aún queda más gente por ahí Una trampa, que esto no puede venir bien La trampa no sé dónde colocarla Vamos a reventar esta pared Vamos a por el cofre Otro kit médico Munición Vale Más balas Eh, prefiero cambiar Esto así Vamos a colocar esto Así Y ahí vemos a Bien Bien, buena jugada Cambiando esta arma Más Madera Bien Uno Dos Vamos a reforzarnos con el kit médico Llevamos cuatro muertes en la prisión Vale Cambiamos Eh Así vamos bien Sí Eh, vamos a llevar otra escopeta Así vamos a colocar Escopeta, pistola, pistola Escopeta Vamos a cargarlo todo Está todo cargado Bien Por aquí Aquí hay balas Aquí hay balas Aquí no sé si hay cofre Aquí no hay cofre Bueno Vamos por aquí A ver qué nos encontramos No creo que haya mucha más gente por aquí Salvo que vengan de fuera Que también puede ser otra opción Este ya está abierto Esto que esto fue que realmente yo antes Vale Vamos a ver si aquí arriba hay algo Bueno De momento La partida no está No va nada mal Bueno Este ya está abierto Vale Aquí hay más balas Perfecto Aquí no hay nada No hay mucho más que lootear Aquí hay un cofre Vale Perfecto Otro kit médico Otro de estos Y otro de estas Pues la verdad es que Vamos Bastante bien A lo que arma se refiere Un sniper Nos vendría de perlas Estamos dentro del punto Llevamos cuatro bajas Vamos a ver Que nos vamos encontrando Hay que ahora hacer la partida con cuidado Ya pase lo que pase Va a ser una buena partida Sinceramente O sea Cuatro bajas Para mí Es una partida Bastante completa Hay que decir Que son todos Por enfrentamientos Cara a cara Que bueno El primero No tenía armas El segundo tampoco Pero después Los otros dos Ya tenían Aquí ya estuvieron O sea Esto ya está looteado Balas de escopeta Vale Se está cerrando el punto No sé si habrá gente detrás mía Si no Hay que tener ojillo Con eso Nos venía bien Algún escudito más Para completar Todo Pero bueno Dentro de lo malo Ni tan mal Eso está sin abrir No sé si habrá cofre Ahí Vamos a cruzar por este puente Ojillo Aquí Con que te Te venga alguien Este es acorralado No tienes para donde ir Como ahora Este disparo Vendas ahí Eso es Y aquí no hay nada Vale Bueno No sé dónde vendría el disparo Hay que andarse con ojo Sabemos que alguien Nos tenía controlados Quedan 23 con vida Muchos ruidos Muchos ruidos Ahí 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 lo está Ahí lo está Me bajó 30 de escudo Vale Por lo menos ya lo vimos Estamos dentro del punto Vamos a hacer un poco A cubrirnos un poco Él hizo unas escaleras Ahí No vamos a entrar en su juego Vamos a esperar Vamos a ser pacientes Vamos a intentar ser un poco Más inteligentes Que él Él supuestamente Está fuera de punto Nosotros vamos a estar al límite Así que Él se tendrá que mover Están disparando No sé a dónde Eso no me gusta Nosotros quedamos fuera también Vale Vale Le sacamos 66 de vida O sea Tiene que estar A dos tiros Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Dios Dios Porque la primera No le di a la cabeza Dios mío Íbamos perfectos Le hicimos todo Bastante bien La primera Teníamos que ver Si le damos en la cabeza Lo matamos Yo no tenía escudo Él sí Era ventaja No me dio tiempo a echarlo Se aprovechó de la situación Bien jugado GG Buena partida Bueno chicos Nos vemos